bueno otra joya que no está en internet o no está en internet digo no está en spotify y en youtube ya acá en la tapa ya dice último tren a londres y una versión de dillero de ave maría esta versión de último tren a londres es la versión que grabó jazz email y algunos creen que no es pero si es si lo vuelves a escuchar te vas a dar cuenta que es él y se puso como mister jazz también hizo otra versión de call me en otros los discos creo que era verano noventa y pico no me acuerdo bueno acá hay un montón de temas buenos muchas canciones buenas el 3 y el 4 en la gran mayoría de los temas son hemos conocidos y éxitos la verdad a diferencia de otros compilados así que todo 96 95 96 bueno ahí está el típico latiguillo de inmortales está implicable dijo porque siempre se lo trató como si fuera oro así que están todos los esto venía para rellenar y mandarlo bueno no sé si alguna vez anduvo está ahora no no pero en su momento no me acuerdo si yo este tenía internet para mirar eso ahí están las todas las licencias de los temas de género nicolas guerreri alejando guerreri y la verdad que es muy buen disco eso se da bien como si usted quiere que yo le digo que yo le digo que y le digo loco y lo que yo le digo es que yo le digo yo se está muy bien loco y loco que yo le digo y lo que yo le digo y loco y lo que yo le digo yo he le digo bueno que el